Hola, ¿cómo va? Para todos en el canal Jorge Silvestrini por acá hablamos hoy acerca de Ableton Live 11 y qué podemos hacer cuando tenemos unos media files extraños que no aparecen o cuando queremos empacar todo nuestro proyecto, ya terminaste y le quieres hacer backup pero que no quede así gigantesco. Vamos. ¿Cuál es el problema? El problema se llaman los track lanes y dentro de estos track lanes se está quedando basura o takes, o sea, grabaciones que hicimos antes y se quedaron ahí. Mira, te voy a explicar en el programa. Por ejemplo, esta grabación en vivo, voy a ir a los canales de los tracks, estos que están acá. Ahora, quiero que observes varias cosas. Si no te sale aquí al lado derecho el File Management, entonces tú vas a ir a tu menú de File, Manage Files y ahí está. Y quiero que aquí te vayas a Manage Project, la segunda opción. Pum, pum. Y quiero, por ejemplo, aquí me está diciendo que le hacen falta 107 files. Está buscando 107 files. Entonces, vámonos aquí. Yo voy a apretar Locate. Quiero que veas. Voy a bajar aquí en esta lista. Fíjate que está buscando Loops aquí. Míralos aquí. Eléctricas, Track Loops, otra vez. Ok. Esos files no existen porque en realidad no están en esta grabación. Pero mira dónde están. Escondidos. Track 31. Le voy a decir Right Click. Clic derechito. Show Take Lanes. Si dije Track Lanes, me equivoqué. Es Take Lanes. Show Take Lanes. El Shortcut en Mac es Opción Comando U. Mira la magia. Y de momento te van a salir todos estos Lanes que tú dices que es eso cuando estamos grabando. Esto es algo nuevo del Ableton Live 11. Y fíjate que hay algunos que tienen inclusive samples que están offline. Y mira. Este concuerda con alguno de estos que están aquí. Mira lo que va a pasar ahora. Yo esto no lo necesito. Los Lanes no lo necesito. Entonces, voy a ir a seleccionar todos esos Lanes. Ok. Los tengo toditos seleccionados. Delete. Ojo aquí. Ojo aquí. A tu mano derecha donde tengo el mouse. ¿Viste? Que se llevó ahí algo que había ahí. Vamos a continuar. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo otra vez. Acá. Y fíjate. Voy a ir un poquito más rapidito. ¿Ves cómo me voy llevando todos esos algunos archivos que andan por ahí como que sueltos? Como que nadie sabe para qué ni por qué. Aparte de que todo esto te va a ocupar espacio en la sesión. Porque en realidad hay algunos tracks de audio por ahí metidos que yo no necesito. Ok. Mira. De esta forma es. Por aquí. Fuapiti, fuapiti, fuacata. Y limpié todos estos canales. De archivos que no tenían por qué estar metidos ahí. Sé que hay más. Sé que tiene que haber aquí, por ejemplo, en las voces. Tiene que haber. Mira, ahí hay más. Vamos a limpiar. Uf, se llevó unos cuantos. En el segundo canal de voces. Vamos a limpiar todas las voces. Aquí había más. Este canal de voces. Por aquí había más. Y en este canal de voz. Fuap. Por aquí había como que más. ¿Ves cómo se va llevando todos esos archivos? Como que se los va destruyendo. Los va sacando de aquí. De donde yo lo necesitaba. Ahora me dice que estamos en 107. Ustedes se fijaron que aquí decía 107. Ahora me dice que estamos en 43. ¿Por qué? Porque hemos bajado esto. El truco es vamos a eliminarlos todos. Que estemos en cero. Y una vez estemos en cero. Bono para los que se quedaron hasta el final del video. Pero volvemos allí a Manage Files. Y esto ya lo habíamos. Yo lo había hecho antes en otro video. Pero se los vuelvo a explicar aquí. Manage Project. Fíjense cómo tengo 11 Live Sets. Yo no necesito 11 Live Sets. Solamente necesito el que yo estoy utilizando. Que es este último de ahí. Voy a mover todos los demás al trash. Voy a la casita. Manage Project. Ok. Todavía me dice que tengo 43. Pero lo que yo hago aquí en este paso. Es crear un pack. ¿Y qué es un pack? Un pack es como Ableton Live. Trayendo todo a un solo archivo. Y ese solo archivo lo puedes ya poner en un disco duro. Lo puedes subir a la nube. Lo puedes tener donde quiera. Tú vayas a tener tu backup. Tu respaldo. Para siempre. Porque uno nunca sabe. Después a los 6 meses. Mira, te recuerdas la grabación. Sí, yo la guardé. La bajamos. Y ahí está todo. Ok. Eso es lo que quería compartir con ustedes. En este tutorial de Ableton Live 11. Entonces, síganme para más tutoriales. Están un poquito fuera de YouTube. Pero regreso para darle más contenido como este. Así que suscríbanse. Dale a la campanita. Pon las notificaciones. Y déjame un comentario de qué otras cosas ustedes quieren que yo les traiga este próximo año. Estamos a punto de caramelo de cerrar el 2022. Así que un abrazo. Me ha apretado de 120 voltios para todos ustedes. Me despido Jorge Silvestrini desde Miami, Florida. Deseándoles un feliz año. Y que la paz que Dios nos trae. Y Jesucristo, que es la razón de la Navidad. Este con ustedes siempre. Ok. Los quiero un watermonton. Bye.